Está ya Angélica María al preguntarle si vivirá con su hija ahora que dé a luz a su pequeña. Yo no voy a estar viviendo con ella, ¿quién te dijo? ¿Cómo voy a vivir con mi hija? Ella está casada con un señor, ¿cómo voy a estar viviendo yo con ellos? Ellos están casados, casados. Bastante molesta, la primera actriz dice que solo estará con Angélica cuando lo requiera. Cerca, mi amor, cerca. Voy a estar cerca cuando me necesiten, ahí estaré, desde luego. Y cuando nazca el bebé, pues obviamente voy a estar ahí en el hospital. Eso sí, ya más tranquila asegura que no le da consejos de mamá a la Vale. Pues sabes que ha leído muchos libros, está bien, este... Ay, a mí ya se me olvidó, así que consejitos no me voy a dar hace treinta y tantos años que tuve a Angélica, ya se me olvidó todo, ¿eh? Y las cosas han cambiado mucho además, ¿no? Entonces, padre, padre, yo estoy bien emocionada.